¿Cuál es la experiencia de inmigración en Edimburgo? Ella convocó el evento por Facebook y yo lo rodaba en tiempo real. Entonces, nosotros conseguimos un espacio en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Edimburgo, que es un sitio maravilloso con unos ventanales desde los que se ve el castillo. Y estuvimos ahí esperando a ver quién venía, porque como era un evento en tiempo real, estábamos con las cámaras y no sabíamos si iban a venir tres personas o trescientas. O sea, no teníamos ni idea. Y íbamos rodando a medida que llegaban, al final llegaron cerca de cien personas. Unas querían entrevistarse, otras no, otras simplemente querían acercarse a ver qué es lo que estábamos haciendo. Pero fue muy bonito, porque íbamos rodando lo que ocurría, quién llegaba, cómo llegaba. Les pedíamos que hicieran un dibujo, les pedíamos que se hicieran una foto con un guante. Y todo era muy inmediato. Y bueno, como es el documental, que no puedes calcular qué es lo que va a pasar, de cuánta gente va a estar, ni qué te van a decir. O sea, tú estás allí a lo que ocurra. Y estuvimos tres días recibiendo gente. Y fue muy bonito. Siempre me sorprende de los estudiantes que tienen muy buenas preguntas. Muchas veces mejor que los periodistas. Los periodistas hacen preguntas... Siempre es curioso, porque haces una película, la estrenas en Madrid, en Barcelona, en Valencia... Todos los periodistas preguntan lo mismo. Luego la estrenas en Roma, París, Berlín... Los periodistas preguntan otra vez lo mismo. Hay como cinco o diez preguntas que son siempre las mismas. Y siempre me sorprende. A no ser que haya algo específico del país, pero en general es así. Y en cambio los estudiantes preguntan cosas muy diferentes. Y si son estudiantes extranjeros, hay una película de las que he hecho que se llama Even the Rain, también la lluvia, que forma parte del currículum de los exámenes de acceso a la universidad aquí en el Reino Unido. Y hice algunas proyecciones con estudiantes que estaban estudiando la película para el examen. Y las preguntas eran muy interesantes. Porque se lo estudian mucho, porque reflexionan mucho sobre la película, se toman tiempo. Esto los periodistas es que no tienen tiempo. Y al final recurren a las primeras preguntas que se te ocurran, pero los estudiantes se las piensan. Y es muy interesante hablar con estudiantes sobre las películas, cómo las perciben. Bueno, no es que tenga consejos. Lo que tengo es un enorme agradecimiento porque usé en el cine. Creo que es una herramienta estupenda y que hayan elegido estas películas y en concreto esta mía. Creo que es un tiempo importante para hablar de migración. Creo que es muy importante ponerle cara a la inmigración, ver que son seres humanos, como tú, como yo, que no es el otro, que no es el enemigo. Pero es muy importante que los chavales se identifiquen con esa gente que viaja, porque es posible que lo estén haciendo ellos en un futuro. Y también es importante ver la inmigración no solamente como algo positivo para el país que lo recibe, sino para el que viaja. Porque aunque tiene momentos muy duros, y todos lo dicen, no es fácil salir de tu país y encontrar tu camino en otro lugar, pero también se crece mucho y hay un enriquecimiento del lugar que te acoge y de la persona que sale. Entonces creo que está muy bien que los chavales vean otra realidad y que escuchen a las personas hablar y que eso contrarreste un poco todo este discurso tan xenófobo y tan terrible de la extrema derecha que está inundando Europa y la está inundando con muchas mentiras. Y creo que es importante ver la cara de la gente que sale, por qué salen, quiénes son, y ver que son exactamente igual que tú.